Mil maneras de morir. Por Tempus XIII. Que no salgo, que no salgo, que no me da tiempo. Me pilló otro, ¿cómo? ¿En serio que estoy dentro del tornado, Pao? Que le pilla a mí también, Tempus. Que me pilla a mí también, tío. ¿Qué dices? Si tú estás en tierra, ¿no? No, sí, 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 estoy... ¡Mira, mira, pao! ¡No puedo gustar de aquí! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Pam! ¡Mierda que responemka menka, eh!